No atendió la solicitud que había hecho el incidente acusador en el sentido de imponer una medida de aseguramiento consistente en detención intramural a un ciudadano de nacionalidad venezolana a quien se atribuyeron los delitos de homicidio agravado consumado en seis personas delito de dictativa de homicidio entre otras tres ciudadanos y el ponte ilegal de la gestión. El Ministerio Público considera que la evidencia llegada por el señor fiscal pues es una prueba, es una evidencia suficiente para entender que efectivamente el doctor José Antonio Sastoc en su candidato de juez de garantías ambulantes de la Ciudad de Vaquilla profirió una decisión, una decisión que vista en la perspectiva de la inferencia razonable no cabe duda que puede, por ahora y de acuerdo a este momento, considerarse como contraria manifiestamente a la ley. La ley es que encuentra una serie de contradicciones en el discurso del señor juez. Encuentra una serie de contradicciones como que solo parcialmente se mostró que es un peligro para la comunidad, entonces que solo parcialmente y en algunos casos sí la aplica. Yo pienso que partiendo del criterio de que se considera que es una medida ilegítima, que no está permitida, eso de la acreditación parcial o de que en unos casos sí y en otros no, pues no merece mayor atención. No tiene absolutamente ninguna razón de ser. Más aún, cuando, y esto es otra inconsistencia lógica de la decisión, considera que la fiscalía no, primero que él no atiende esa finalidad como propia de la detención preventiva y que la fiscalía no logra acreditar suficientemente la posible evasión y la no comparecencia de la persona al proceso y, sin embargo, decide imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva. Tal vez lo decía el señor fiscal en su exposición, ¿eso tiene alguna lógica? Si no se demostró, si no hay ninguna finalidad, pues la única conclusión lógica, razonable impuesta por el ordenamiento jurídico es abstenerse de imponer una medida de aseguramiento. Pero yo no puedo, ni puede un juez de la República, decir que no se probó ninguna finalidad, pero imponer una medida de aseguramiento que, si bien es cierto, no es la detención preventiva intramural, sí es una detención, digamos, una medida de aseguramiento menos gravosa, como es la detención domiciliaria o medidas no privativas de la vida adicional. Eso es un contrasentido. Eso no obedece a la razón ni a la lógica establecida en el Podio. Y lo más complicado de todo, señoría, es que también la decisión, aquella decisión del doctor Sastoque, pues contraviene por completo lo que ha dicho la Corte Constitucional y concretamente lo que señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-469-2016, donde la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad declaró, acorde con la Constitución política, esa finalidad de peligro para la comunidad como finalidad legítima de la detención. Causa asombro que se diga que como una persona, una dama, ya llevó una certificación donde decía que este ciudadano colminares, al parecer el arrendatario de ella, en una habitación, y que ella se comprometía a recibirlo en esa residencia y a contribuir a su realización, eso pueda considerarse como una acreditación del arraigo para poder otorgar la detención domiciliaria. Recordemos, señora juez, porque esto es importante y no puede salir del contexto. Fue un homicidio de seis personas, utilizando armas de fuego, fue el herimiento de otras tres, y además de eso, esta persona ya gozaba de una detención domiciliaria en virtud de otro homicidio y de una extorsión. Y la pregunta es, entonces, ¿era razonable en ese contexto decir que esta persona no representaba un peligro para la comunidad? Esto es de razonabilidad, del derecho es razonable. No podemos entender que una persona de este jadez, con estos comportamientos, representa un peligro para la comunidad. Y no con la simple argumentación, sino con la acreditación, señora juez. Porque es que allá no se trató de que la Fiscalía... ...dijo, echó un discurso y con él fue suficiente. No, la Fiscalía acreditó con elementos materiales probatorios. No solamente la vinculación a la organización delictiva, sino también la participación en los hechos que eran imputados. Entonces, la pregunta es, ¿es razonable pensar que una persona de estas puede estar gozando de detención preventiva en su lugar de residencia con argumentos tan valables? La sociedad reclama, y no reclama actos vindicativos. La sociedad reclama actos justos. Los jueces deben respetar la ley, pero los jueces deben de ser justos, señor. Y eso es lo que se reclama aquí. No se está reclamando aquí, ni la Fiscalía lo que solicitó allí fue un soliteo, una cadena de argumentos para llegar finalmente. Las cosas eran demasiado evidentes, estaban ahí, herían la vista. Pues, ¿cómo es posible que se haya tomado una decisión de esa naturaleza? Repito, contrariando además, abiertamente, porque ni siquiera es contrariar porque la omito sin mencionarla, no, es contrariando el precedente constitucional. ¡Gracias!